Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Ucrania aseguró que Putin no visitó Kherson y Lungansk envió a un doble. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dijo que el líder del Kremlin es un hombre asustado, que evita en todo momento el peligro, por lo que no tomaría ese riesgo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania ha asegurado este miércoles que el presidente de Rusia, Putin, no fue quien viajó en la víspera a las regiones ucranianas de Lungansk y Kherson, sino que lo hizo un doble suyo, no había ningún Putin allí. Este es un hecho ya bien conocido, para comunicarse con el verdadero Putin debe pararse al menos 10 o 14 días en cuarentena, ha asegurado el número 2 de la seguridad nacional ucraniana durante una rueda de prensa. De acuerdo con Danilo, Putin es realmente un hombre asustado que evita en todo momento el peligro, con lo que no correría el riesgo de desplazarse hacia estas regiones, en territorio ucraniano, aunque anitzadas por Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ucraniano ha recordado que cuando recibe a visitas internacionales, Putin debe sentarse en grandes meses a metros de distancia de su interlocutor. Eso es lo opuesto a nuestro presidente, a contrapuesto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario en este video y compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Retomamos ahora la información internacional porque ustedes seguramente recordarán que hace algunas semanas atrás en Kiev entrevistábamos al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko. Es la misma persona que ahora le respondió a Lula da Silva por haber ofrecido como propuesta de paz que Ucrania presinda de Crimea para que Rusia cese sus hostilidades dentro del país y al margen de decir que no conoce Lula da Silva lo que está pasando en Ucrania, que van a ir a recuperar las tropas ucranianas hasta el último metro cuadrado de su territorio en tanto y en cuanto sea necesario para recuperar la conformación territorial de Ucrania. Al mismo tiempo invitó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores al presidente brasileño a que viaje hasta Kiev y allí poder conocer de qué se trata lo que está pasando en esta guerra entre Rusia y Ucrania para que logre interpretar también qué es lo que está sufriendo el pueblo ucraniano y para que entonces pueda revisar fundadamente su postura. Recordemos que además en las últimas horas cuando esto ocurría Lula da Silva estaba recibiendo en Brasil al propio Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Por otra parte, mientras Lula da Silva con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de visitas, con cierta perspectiva rusa busca acercar posiciones e intenta promover una mediación internacional de la guerra en Ucrania, Estados Unidos también se involucró en esta discusión y dijo que lo que está haciendo Lula da Silva es hacerse eco de la propaganda rusa y también China. Por lo tanto, habrá que ver ahora qué es lo que hace el hombre que vemos en pantalla, el primer mandatario brasileño, si da el visto bueno y accede a viajar hasta Ucrania o si va a seguir manteniendo relaciones un poco más fuertes entre las partes vinculadas a este conflicto armado como protagonistas con Rusia. La ofensiva del canciller ruso en Latinoamérica es parte del comentario de la abogada internacionalista Paz Zarate en su columna de los martes aquí en Tele 13 Noches. ¿Cómo estás Paz? Muy buenas noches. Buenas noches Álvaro. Una ofensiva que ya en Brasil tiene episodios escritos, que también va a tener otros en Venezuela, en Nicaragua. ¿A qué vino Lavrov? A ver, nosotros hemos estado hablando de la guerra ya por casi un año, más de un año y este es el segundo año de la guerra y se intensifica la presión para que los países latinoamericanos tomen un lado porque la guerra se prolonga y además se sabe que en algún momento la Unión Europea quizás se canse y es importante también para Rusia tener algún backup, algún refuerzo por si las sanciones siguen subiendo. Y desde ese punto de vista los aliados tradicionales son Cuba, Venezuela, Nicaragua, que los va a visitar esta vez, pero parte por Brasil. ¿Por qué parte por Brasil? Es importante eso porque, bueno, Brasil, lo sabíamos, Brasil es un país cuya industria agroalimentaria depende en gran medida de los fertilizantes rusos. Por lo tanto, Bolsonaro los aseguró y los compró empezando la guerra y esto también lo está asegurando el presidente Lula. Ese es un factor, está siempre ahí. Pero además de eso, hay un rol para Lula de intentar tener un liderazgo a nivel global y regional. Regional porque obviamente es el país más importante de la región, está retomando en varios puntos el trabajo multilateral y el trabajo de cooperación, etc. Entonces está reforzando su liderazgo, pero además a nivel global pretende tener un rol mediador en el conflicto en Ucrania. Sí. Ahora, lo mismo está haciendo de alguna manera el presidente ucraniano. Recordábamos en esta misma columna los contactos que ha tenido con el gobierno y con el Congreso chileno, con las resistencias que esa vez también alguna vez tú hiciste la observación. Sí. Bueno, a ver, lo importante para cualquier mediador es efectivamente estar cargado para ninguno de los dos lados. Al menos tener una apariencia de neutralidad. Exacto. Entonces China es difícil que pueda tener ese rol porque China ya tiene una alianza con Rusia, que está bastante clara. Entonces, los países que van quedando, que no tienen ese, que se supone no están tan cargados a un lado y otro, son India y Brasil. Ahora, India y Brasil son países del grupo BRICS, que tienen un foro donde participa la BRICS. Brasil, Rusia, India, China. Y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Entonces, ahora, ¿necesita un aliado extra Rusia? Sí. El problema es que quizá lo que ha intentado hacer el presidente Lula no está siendo tan bien visto respecto a efectivamente ser neutral. Porque, por ejemplo, Zelensky le ofreció visitar Ucrania y también él está invitado a Moscú, podría visitar ambos países. Pero Lula dijo no a la visita a Ucrania. Entonces, hay un problema porque, además, Brasil es parte del Mercosur. Ahí hay 20 años de negociaciones de un acuerdo con la Unión Europea que podría entramparse de forma definitiva. También Brasil compra armas a la Unión Europea, específicamente a Suecia. Y es muy importante para Brasil, especialmente después de la era Bolsonaro, retomar este liderazgo con credibilidad. Y ahí hay que ser muy, muy delicado en el manejo y los primeros acercamientos que ha hecho Lula hacia Moscú han sido ampliamente criticados. Absolutamente. Hablamos de Zelensky y tenemos una imagen, ¿no?, de la conversación que tuvo el líder ucraniano hace algún tiempo con el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo está ese acercamiento? ¿Y Chile? ¿En qué lugar está? ¿Chile puede ser considerado, no sé si un mediador, pero por lo menos un país más neutro en esto? Bueno, es interesante porque el presidente Boric, muy temprano en el conflicto, manifestó su admiración por el presidente Zelensky y que está claramente vulnerado del derecho internacional. El presidente Lula, siendo muy cercano al presidente Boric, dice que Ucrania es también responsable de la guerra, que Occidente está estimulando la guerra, que Occidente debe parar de entregar armas. Entonces, efectivamente, hay un problema ahí. Y hoy y ayer, la Unión Europea y Estados Unidos han dicho que Lula está equivocado, que está repitiendo propaganda rusa. En cambio, Boric, y esto es lo último que sabemos, ha ofrecido a Ucrania ayudar con el desminado de los campos, que no es lo mismo que ayudar en la guerra, es una tarea para la paz, que significa que Ucrania pueda retomar la agricultura. Pero efectivamente, todo lo que viene ahora en este segundo año va a involucrar una creciente presión hacia países latinoamericanos para, de alguna manera, manifestar una opción. Y Chile, yo creo que ha manifestado claramente la opción por Ucrania. ¿Qué harán los otros países? Yo creo que este es el momento en que, en los próximos meses, veremos esa presión subir de nivel. Momento de definiciones también para Latinoamérica en un conflicto que no tiene un fin en el horizonte todavía. Así es, pero desde el punto de vista alimentario, sabemos que las consecuencias de nuestro continente son claras. Absolutamente, lo has dicho desde el principio. Pasarte, muchísimas gracias, como todos los martes, que estén muy bien, buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.